El sábado 10 de octubre tuvo lugar la tradicional peregrinación a Cafarnaúm, la ciudad en donde Jesús vivió parte de su vida pública. Para celebrar la fiesta de la presencia, de la predicación y de los prodigios. Desde las ruinas de la antigua ciudad de Jesús, donde concluyó la celebración con una solemne procesión, parte un mensaje de esperanza. 16 frailes procedentes de cuatro continentes pronunciaron su sí a Dios en la iglesia de San Salvador el domingo 11 de octubre. Las profesiones solemnes de los votos perpetuos de proberta, castidad y obediencia son testimonio de la promesa de Dios que se concreta en un momento difícil como este. Proterra Santa en lucha contra el coronavirus. La asociación ha proporcionado al Hospital Saint Joseph de Jerusalén y al Hospital Basar de Bejala respiradores, máquinas de oxígeno, mascarillas y guantes, con el objetivo de limitar la difusión de la pandemia del coronavirus. En Líbano, para los más de 12.000 refugiados que huyen de la guerra de la vecina Siria, luchar contra la difusión del coronavirus es un desafío doble. En los campos de refugiados falta, sobre todo, la conciencia de la importancia que tiene la prevención, una necesidad a la que trata de hacer frente un proyecto de la ONG APSI, presente desde hace años en el país, apoyada por fondos de la Conferencia Episcopal Italiana. La autoridad israelí de Antigüedades ha encontrado durante unas excavaciones efectuadas en Yafne, en el centro del país, 424 monedas de oro que se remontan a la época Abasi, un tesoro considerado único que podrá ayudar a codificar mejor el sistema monetario de la época del califato abasida. Cafarnaúm es el lugar conocido también como la Ciudad de Jesús. El sábado 10 de octubre, sus puertas se abrieron para recibir a Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, frailes franciscanos y pocos participantes, todos reunidos a orillas del lago donde Jesús vivió parte de su vida pública. Aquí en Cafarnaúm Jesús educa en la fe, en primer lugar porque predica, anuncia la palabra de Dios y por ello quien escucha la palabra de Jesús siente nacer dentro de su propio corazón este deseo de confiar en Él, de confiarse a Él y en consecuencia también el deseo de creer no sólo en lo que dice, sino en su persona. Esta es la fe, es una relación personal y de esta fe nace después una serie de consecuencias. Sabemos que aquí en Cafarnaúm Jesús obra muchos prodigios. De hecho, la fiesta que celebramos es la de la presencia, de la predicación y de los prodigios que Jesús obró en Cafarnaúm. La peregrinación limitada en número a causa de las restricciones impuestas por el coronavirus contó con la participación de Monseñor Girel, inuncio apostólico en Israel, además de sacerdotes de diferentes comunidades religiosas en Tierra Santa. En su homilía, Fray Francesco Patón subrayó algunos aspectos de la predicación de Jesús a orillas del lago, en la sinagoga y en casa de Pedro. Habló además de los milagros que Jesús cumplió. Estos prodigios nacen a veces para suscitar la fe, para animarnos a creer. A veces estos prodigios son de alguna manera posibles sólo si uno cree en él. Por ejemplo, el de la pesca milagrosa o el del centurión que va a casa de Jesús para curar a su sirviente. O el de la resurrección de la hija de Jairo, el líder de la sinagoga, o incluso la hemorroisa. Por ello, continuó el custodio, la fe hace nacer, permite a Jesús obrar los milagros y al mismo tiempo los milagros de Jesús refuerzan la fe en las personas, que entienden que a través de él Dios está presente, el reino de Dios está presente y acogiéndolo a él acogen a Dios y a su reino. El custodio de Tierra Santa presidió la solemne Eucaristía a pocos metros de la sinagoga donde Jesús se presentó como pan vivo. Yo soy el pan de vida, quien viene a mí no tendrá nunca más hambre y quien cree en mí no tendrá más sed. Al término de la misa se dirigieron en procesión a las ruinas de la antigua Cafarnaúm. La ciudad de Jesús que acoge cada año a miles de peregrinos de todo el mundo está actualmente cerrada a causa de la pandemia. Pero a pesar de todo, de este lugar santo emerge un mensaje de esperanza. La lección más grande es aprender a confiar en Jesús. Otra lección que nos ofrece este tiempo de coronavirus es la existencia de un virus más peligroso que la COVID, el de la indiferencia recíproca, el virus de la falta de confianza, de amor. El mismo Papa Francisco en su última encíclica, Hermanos Todos, lo ha subrayado y destacado. Cafarnaúm nos dice que debemos pedir ser curados no solo de los males físicos, sino sobre todo de estos males interiores y estos males que tocan nuestra capacidad de relacionarnos con los demás y con Dios. Una liturgia especial y los frailes franciscanos reunidos. Todo está preparado para la celebración. Es el día de la profesión solemne de los votos perpetuos de pobreza, obediencia y castidad de 16 frailes. Un paso importante en su vocación. La profesión solemne es la confirmación de aquel primer sí que ya pronunciamos siguiendo a Jesús. Es Jesucristo quien nos llama, que me ha llamado y que llama a todo bautizado a vivir con él como amigo, así como él llamó a los apóstoles. Frailes de diferentes nacionalidades que a través de esta profesión solemne confirman su sí a la llamada de Dios. Y para llegar hasta aquí han tenido que recorrer un camino. El Seminario Franciscano Internacional está compuesto por diferentes frailes de la Orden procedentes de cuatro continentes que vienen a Tierra Santa a estudiar teología y nosotros los acompañamos en sus cuatro años de formación. Sin la presencia de familiares, amigos de la comunidad cristiana local a causa de la pandemia, la celebración fue transmitida por las redes sociales del Christian Media Center. Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, en su homilía subrayó, Permitidme decir que para mí este es un motivo de gran alegría y esperanza, porque es la promesa de Dios que se concreta en un momento difícil como este. Por un lado me hace muy feliz y por otro me recuerda y me hace decir que el Señor nos acompaña y nos bendice, a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo. Este año sin duda ha supuesto una situación muy especial, porque a causa de la pandemia no han podido estar presentes físicamente ni los familiares ni los ministros provinciales de las diferentes provincias. Pero gracias a Dios y gracias también al servicio del Christian Media Center, hemos tenido esta posibilidad de estar en contacto, en conexión. En cada gesto y rostro se percibe toda la alegría y la certeza de que como entonan en el canto del Salmo, habitaré en la casa del Señor eternamente. Decir este sí definitivo al Señor para toda la vida es una emoción que no sé cómo describir con palabras. Me siento como aquellos que se casan, los amigos me lo explican, que ha habido un cambio en sus vidas. Así me siento en este momento, este sí, Señor, para ti y para toda la vida. Estaba enfermo y me visitasteis, forastero, y me acogisteis, dice Jesús. La Asociación Proterra Santa ha realizado un importante gesto de ayuda y solidaridad hacia los hospitales y equipamientos médicos en Tierra Santa. Especialmente se ha ayudado al Hospital St. Joseph de Jerusalén y el Arab Society Hospital de Benjala, mediante el suministro de respiradores, máquinas de oxígeno, mascarillas y guantes protectores para el personal médico, estimado en unos 60.000 euros, para combatir la difusión del coronavirus en la región. Con la pandemia, con la COVID-19, todo se ha detenido con la pandemia del coronavirus y ahora tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos, como hacemos desde hace mucho tiempo, y en colaboración con el resto de instituciones locales, para atender a la comunidad local en sus necesidades más urgentes, a través de una red de actividades y de proyectos. Juntos tratamos de responder rápidamente a las personas que tienen necesidad de atención y asistencia médica. La asociación Proterra Santa llegó en el momento adecuado. No teníamos la posibilidad de comprar nada, pero ellos nos ayudaron a proteger a los pacientes, a los médicos y, sobre todo, a reducir la difusión de la infección. Hoy, gracias a esta ayuda, podemos recibir a pacientes infectados por el virus. Los dispositivos, mascarillas y guantes que hemos recibido nos han ayudado mucho a curar a nuestros pacientes y a proteger a nuestro personal médico. Jesús enseña que hay más alegría en dar que en recibir y todo lo que hicisteis a uno solo de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así, la asociación Proterra Santa no dudó ni un momento en proporcionar asistencia y ayuda a la comunidad local de la ciudad de Belén desde comienzos de la pandemia, a través de varias ayudas y proyectos. Es como un soldado desconocido que trabaja en silencio. Debemos dar gracias por todos los equipos médicos que se nos han ofrecido, gracias a la benevolencia de la Conferencia Episcopal Italiana, que desde siempre ayuda a todas las instituciones en Tierra Santa, sobre todo en Palestina. Vivimos con dolor la crisis del pueblo italiano durante la pandemia y la magnitud del sufrimiento en ese periodo. Precisamente por lo que han pasado, los italianos pueden ahora ayudar a quien tiene necesidad desesperada de estos mismos materiales. El servicio proporcionado por la Asociación Proterra Santa en Tierra Santa refleja los valores de su misión por el bien del ser humano, sea quien sea. Distrito de Rashaya, sudeste del Líbano. Para los más de 12.000 refugiados que huyen de la guerra de la vecina Siria, combatir la difusión del coronavirus es un desafío doble. En los campos de refugiados falta sobre todo la conciencia de la importancia que tiene la prevención, una necesidad a la que intenta hacer frente un proyecto de la ONG italiana APSI, presente desde hace años en el país, con el apoyo de fondos de la Conferencia Episcopal Italiana. Está involucrada la zona de Becá Occidental, especialmente la unión de 12 municipios de Calat al Isticlá. El proyecto prevé cuatro actividades. La primera es formar a los empleados de los ayuntamientos y ayudarles a comunicarse con personas contagiadas o casos sospechosos en la zona. La segunda actividad es formar a jóvenes de 15 a 25 años para que se hagan promotores de una nueva conciencia y sensibilización en la sociedad. APSI organiza también actividades de sensibilización on the road a través de automóviles equipados con altavoces que se mueven por las calles para promover la prevención y distribuir jabón a las personas. Y luego están los niños. Los agentes de la ONG van al encuentro de chicos de 15 a 14 años que se encuentran en cuarentena y ayudan a sus familias a afrontar esta delicada situación. Explican a los demás cómo reconocer y prevenir los riesgos. Reunimos a los chicos en el ayuntamiento para actividades de sensibilización y les damos un kit creativo para divertirse y aprender. Ya que no van al colegio, de esta manera aprenden a protegerse a ellos mismos y al resto del coronavirus. Tras esta formación, toda la familia, con los niños en casa, podrán divertirse utilizando este sencillo kit. Higiene, saneamiento, la atención en muchos países del mundo se detiene en estas simples recomendaciones. Este no es el caso de las zonas más pobres, donde el coronavirus alimenta también otras dinámicas, a menudo influenciadas por la dimensión cultural y social local. Nuestro papel es también ayudar a las personas aliviando el estrés y las tensiones psicológicas que están viviendo a causa del virus. Tratamos de aliviar esta presión, creando conciencia del hecho de que esta enfermedad debe considerarse como cualquier otra y que todos estamos en riesgo. Tratamos de evitar los efectos negativos que pueden generarse del acoso de la comunidad frente a las personas afectadas. La presencia de ONGs como Apsi, a la que damos las gracias especialmente, ha contribuido a elevar el nivel de sensibilización y de prevención. Con la ayuda de todos estamos afrontando bien esta fase de la pandemia en esta zona del país. Durante unas excavaciones recientes efectuadas por la autoridad israelí de antigüedades junto a la ciudad de Yafne, en el centro del país, se han encontrado 424 monedas de oro puro de 24 kilates, que datan de la época abasí, en particular del siglo IX después de Cristo. Mientras excavaba en el suelo barriendo la tierra, vi algunas cosas que parecían hojas muy delgadas y mirando hacia abajo. Entendí que eran monedas de oro. Fue muy, muy emocionante. Es raro encontrar monedas de oro, sobre todo las que se remontan a época abasí durante las excavaciones arqueológicas. Este tesoro estaba escondido en una jarra fijada con un clavo para que no pudiera moverse. Aquí tenemos 427 monedas. La mayor parte de ellas vale un dinar, mientras que otras valen un cuarto de dinar, así que tienen un valor inferior. Una gran cantidad de monedas está cortada a la mitad y en cuartos de dinar, para pagar con monedas más pequeñas. Una de estas monedas equivale a mil monedas de bronce, que en su época era un medio de pago popular. El peso total de las monedas es de 845 gramos de oro puro, una gran suma de dinero para el primer periodo islámico, afirma el doctor Collen de la Autoridad de Antigüedades, el cual explica que con tal suma era posible comprar una casa de lujo en el mejor barrio de Fustat, la rica capital egipcia de aquella época. Con una sola moneda de estas era posible comprar un gran animal, tal vez una mula o un caballo. Este tesoro incluye además una moneda bizantina muy rara del emperador Teófilo, que no se había encontrado antes en ninguna excavación de Tierra Santa, y que indica cómo eran las relaciones entre los dos imperios, a pesar de estar enfrentados en ese momento. Este tesoro nos da información sobre el comercio internacional en el primer periodo islámico, en expansión y florecimiento, a diferencia de Europa, donde el uso del oro estaba disminuyendo. Sabemos todavía muy poco del sistema monetario de la época Abbasí, y por eso este tesoro es tan importante. ¿Cómo les da matmán y judí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!